El capital fósil no puede seguir, los pueblos deben detenerlo, el veneno arrojado en la atmósfera es fatal y las chimeneas que lo emiten deben detenerse, cada rincón del mundo puede ser una batalla contra esas chimeneas. La vida inteligente debe defenderse, la vida inteligente y defender las otras vidas de una oligarquía global que la ataca. Una nueva riqueza debe construirse ya no basada en el petróleo, sino en la intensidad, en el trabajo creador y libre que permite la altísima productividad alcanzada ahora, incluida la inteligencia artificial a la que hay que controlar desde un poder público mundial. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Chile no está en condiciones de recibir más migración. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Presenciamos dos conflitos simultáneos con potencial de se tornar en los confrontos generalizados. En la Ucrania, es como pesar que vemos la guerra se extender sin perspectiva de paz. El Brasil condenó de manera firme la invasión del territorio ucraniano. Ya está claro que ninguna de las partes conseguirá atingir todos sus objetivos por la via militar. El recurso al armamento cada vez más destructivo trae a memoria los tiempos más sombreros del confronto estéreo de la Guerra Fria. Criar condiciones para la retomada del diálogo directo entre las partes es crucial en este momento. Esta es la mensaje del entendimiento de seis puntos que China y Brasil ofrecen para que se instale un proceso de diálogo y el fin de las hostilidades. Gracias por ver el video. Gracias.